hola otra vez disculpen se me el otro el vídeo se me cortó el primero entonces pues me tocó hacer otro otro vídeo no quería hacer más por ahora pero me tocó hacer este porque pues no me despedí y mucho menos terminé les estaba comentando acerca del peine este pues ya les dije un poquito el anterior vídeo es importante conseguir un buen cepillo para que no nos dañe el cabello y para que podamos cepillarlo mejor sin ningún problema porque a veces tiene mucho que ver el cepillo bueno éste era sobre esto ahora el otro es que no les comenté sobre el shampoo que también es bueno para la caspa este yo no no padezco mucho pero este mi niña de nueve años sí entonces este es muy bueno para la caspa entonces se los recomiendo mucho y este esto está en inglés pero acá tiene una una abertura que le pueden abrir y dice todos los beneficios dice nutre e hidrata propiedades suavizantes elimina el exceso de grasa y fortalece el cabello proporciona brillo y suavidad hidrata el cuero cabelludo y rico en vitamina e antioxidante bueno acá tiene todo la información del champú lo pueden leer está en español abren esto y listo entonces espero que les ayude mucho este bueno si conocemos un poco este pues me lo hacen saber porque también quiero pues mejorar sobre esto y bueno cualquier cosa que yo encuentre otro mejor pues se los hago saber espero que les gusten mis vídeos y gracias por suscribirte a mi canal gracias por ser parte de mi vida y pues si viene algún problema en el vídeo pues pues pido perdón porque no soy experta en esto los quiero mucho y gracias por estar aquí viendo este vídeo si te gusta compártelo y si te funciona también me lo vas a saber para ver qué tal vale entonces cuídate mucho y dios les bendiga a cada uno de ustedes chaito besos